0 Bayern y Real Madrid, aquí en el gol Caracol Alaba de Azurdo, la rey del palo El arquero que da rebote lo robó Benatia, pero creo que había falta, no, fuera de lugar Es lo que señala el banderín Es una nueva jugada cuando da rebote el arquero Y cuando sale inclusive ya está bien Exactamente, está adelantado, saca posición, saca ventaja de su posición Alaba Eso es correcto, el banderazo de línea